Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, las armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. En el Museo Kakelwenkul de Maipú se inauguró y sigue hasta el 30 de junio la Muestra Lumínica con artistas de Maipú Ayacucho y General Guido. Es una buena oportunidad para conocer el trabajo de jóvenes talentos del sudeste de la provincia con entrada libre y gratuita. Un gran talento y veo como cada uno tiene ya su manera de expresarse y de crear a través de las artes plásticas. Son unos jóvenes realmente muy importantes todo lo que vienen realizando. Se de hace años que nos han estado representando también en la Casa de la Provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre mostrando sus obras. Comenzaron siendo muy jóvenes, participando, recordás, esos concursos de la estancia San Carlos. Y bueno, ya se fue dejando demostrado las habilidades y la manera que tenían de expresarse a través de la pintura y el dibujo. Y bueno, hoy ya están prácticamente cursando sus últimos años de esta etapa tan importante que les va a permitir trabajar después como profesores, porque van a tener un título terciario para poder ejercer. Y han estado participando los murales, por ejemplo, el último que hicieron fue el nuevo espacio cultural, la ex telefónica, ese tan bonito que habla de turismo representando la laguna. Ellos también nos van a explicar un poco cómo son muchos trabajos que vienen realizando en su carrera. Es decir, son varios los jóvenes que están presentes, como te decía, de la ciudad de Ayacucho, de Guido y de Maipú, van a estar ahí expresándose con sus obras. O sea que son más de 10, o sea que varias van a ser las obras que tendremos. ¡Suscríbete al canal! 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 No es incómodo, es rápido. En 10 minutos o menos, a veces me pasó volando. Gracias a Dios te lo podés hacer gratis. Sacás un turno, te presentás a la hora que te citan y listo. Hacerse la mamografía es prevenir, quererse uno y querer la vida, que es lo más grosso. Si no te haces la mamografía es porque no te querés. Es simple, cortita. A mí me gustaría ver a mis hijas recibidas, casadas, disfrutar mis nietos y tener una vida tranquila el día de mañana. Todo se puede prevenir. Es sencillo, los medios están. Si tenés más de 45 años, hacete una mamografía. 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. Salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Estamos viviendo días muy fríos y la bronquiolitis y la gripe son de las afecciones más frecuentes en el partido de Maipú. Estuvimos conversando con el Dr. Ramón Nogueira, que nos acerca estos breves consejos para tener en cuenta. Se pueden vacunar con factores de riesgo. Los factores de riesgo, como me preguntabas muy bien, se refiere a si tenés diabetes, si tenés enfermedad fríquica de páncreas, si tenés una insuficiencia cardíaca, si tenés una cardiopatía, todas esas partes. Una persona obesa, con obesidad mórbida, un mayor de 65 años y todos los que ya están incorporados al calendario oficial de vacunación y que también son factores de riesgo. Todos esos ya están, se tienen que vacunar todos los años. ¿Y todos los años por qué? Porque son cepas diferentes. Todos los años el virus de la gripe tiene la particularidad que va mutando. Entonces, no es el mismo cepa 2014 que el cepa 2015, el 16, el que vendrá, son diferentes. Y habitualmente lo que se hace como estrategia es, nosotros habitualmente usamos el que el virus, se elabora la vacuna con el virus que habitualmente atacó el hemisferio norte en el invierno anterior. Entonces, ese virus para nosotros. Y habitualmente el virus nuestro, habitualmente lo preparan para el hemisferio norte. Entonces, como va mutando todos los años, todos los años son cepas diferentes. Entonces, nunca olvidar que uno tiene que vacunarse con la vacuna de la gripe del año calendario correspondiente. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! Gracias.